Prediga a los enfermos, depende a los demonios, calma la tempestad Y este es el Cristo que yo predijo, que me canto de predicar Salma a los enfermos, depende a los demonios, calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, al Señor Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré al Señor. La base del Eterno. Grande es Jehová. Y yo le alabaré, y yo le alabaré al Señor de señores. Y yo le alabaré, y yo le alabaré al Señor. Te diga, enfermos, prende a los demonios, calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar. Calma la enfermo, prende a los demonios, calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré al Señor. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré a mi Señor. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Y yo le alabaré, y yo le alabaré al Señor de señores. ¿Cuál es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar? Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios.